Sí hermano, creo que teníamos que perder con la responsabilidad de los jugadores, como te lo he venido diciendo, es difícil que saque un equipo de estos adelante, y soy honesto y te digo, nosotros no merecemos entrar a una liguilla con un montón de jugadores de goma, otros que no vinieron por andar tomados, es bien difícil hermano, y eso lo es motivo a uno, a ver. Sí, ahora Wilton, ¿qué se va a hacer con este bronquio? No pues, se salvó la captura que era lo más importante, y el otro año lo que tenemos que hacer, si estoy yo ahí, pues voy a hablar con el profe Murillo y con la gente que está ahí, es que este equipo hay que sañarlo hermano, la gente que mira, la gente que no conviene mandarlo a fichar, desde un principio no te metas en el problema, y no que déjalo fuera para no estar especulando con jugadores irresponsables, imagínate, hoy teníamos un partido importante, todos se desvelaron ayer, casi la mayoría, casi el 70% andan desvelados de goma, unos no vinieron porque andan tomando, entonces así es bien difícil hermano, bien difícil y eso lo desmotiva a uno. El tiempo jugamos bien, les cae un gol a los tiempos cerca, pero bien, seguimos jugando, guerreando y perdimos este partido, pero gracias a Dios, y hay que seguir luchando y luchando. Según la parte técnica me dice que no hay mucha responsabilidad por parte de los jugadores, ¿qué pasa realmente con él? No, una de las cosas no somos los jugadores, nosotros damos lo que podemos, porque en la cancha no es lo mismo estar adentro jugando que estar afuera, otra cosa es que a veces la propia afición a nosotros nos trata mal y todo, y la cosa no es así, yo quisiera que uno de los de la afición estuviera adentro para que sientan lo que es estar jugando adentro de ese campo. Sí, porque no es fácil para ustedes después de una jornada de trabajo, llegar a practicar, venir a un estadio sin entrenar también muchas veces por cuestiones de trabajo, cuestiones personales, ¿no es fácil para ustedes como jugadores? No, no es fácil porque algunos tienen compromiso y algunos dejan de hacer ese compromiso para venirse a presentar al estadio, a sacar la cara por el equipo, pero ya nosotros como jugadores ya, no sé, estamos decepcionados hasta de la directiva, no sé qué pasa. ¿Por qué? Imaginen, toda la mayoría de la directiva gritándonos, en vez de darles fuerzas apoyándonos, no, gritándolos y gritándolos, tratándolos mal y las cosas no es así. Sí, como directivos lo hacen mal, pues. Lo hacen mal, entonces nosotros lo que tal vez el otro año haga una mejor directiva, eso es lo que les pedimos. ¿Dónde ustedes salvaron la categoría? Sí, salvamos la categoría y eso era lo principal.